Hola a todos. Yo soy Wendy y hoy quiero hablarles de algo especial. En este video exploraremos juntos esas preciosas enseñanzas domésticas que toda madre nos ha transmitido y que nos acompañan en el día a día. Hagamos un salto en el pasado. Ya saben, mamá siempre tiene la razón. Mi madre siempre decía que abriéramos las ventanas y dejáramos que se ventilaran las habitaciones. En pocas palabras, que después apesta. El aire dentro de las casas puede volverse viciado e insalubre debido a la presencia de polvo, bacterias, moho y contaminantes. Abrir las ventanas permite que circule aire fresco, elimina olores desagradables y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias. Incluso después de cocinar, abre todo. Mamá tenía razón. Las madres nos dijeron que cambiáramos las sábanas al menos una vez por semana y que hiciéramos las camas todas las mañanas. Al menos la nuestra lo hizo con nosotras y nos dio unas ideas maravillosas para doblar las sábanas y para involucrarnos con mucho cariño y paciencia haciendo esta tarea. Es importante mantener un ambiente limpio y ordenado en nuestro dormitorio. Así nos decía y todavía lo hace hoy. Después de hacer la cama, ni siquiera nos dejaba sentarnos en ella para no arrugar las sábanas. Las de ustedes también. Ojo, yo soy demasiado permisiva ahora o nuestras madres eran así en el pasado. mamá, pero estás realmente obsesionada, decíamos. Y ella, está el día precioso para lavar y tender la ropa afuera. Recuerdo haber quitado el polvo de la casa desde que nací, incluso mi hermana. No esperarás que nos coma el polvo o no vas a salir hasta que vea que has hecho algo productivo en la casa. Y de inmediato me iba a sacudir el polvo. Espero que no haya sido solo nosotras a quienes les decían así. ¿Tú qué hacías para que te dejaran salir de casa? Es hora de darle like a este video si te está gustando y si te sientes identificado. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Ayudaría muchísimo al canal y es gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni hablemos de dejar nada tirado por ahí. Si dejábamos tal vez una toalla mojada encima de la cama. No tenías tiempo de voltear que estaba ahí. Con esa mirada, ya sabes cuál. Y le decíamos, pero no me diste tiempo. Ya lo estaba por hacer. Imagínate, mediodía toda molesta porque no la ayudábamos en casa. Siento que estoy reviviendo los mismos pasajes ahora con mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No teníamos lavavajillas, así que teníamos que turnarnos. A mí no me gustaba fregar, pero vaya que eran esos buenos tiempos. ¡Suscríbete al canal! Terminaré aquí e iré a limpiar los pisos de toda la casa. Y no te vayas porque todavía tengo que limpiar el baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo todos estos productos? Cada vez que los ve, me dice, desperdicio total. Esto se puede solucionar con un poco de bicarbonato de sodio, vinagre o como máximo lejía. Ah, consejo para la ducha, antes de pulverizar los productos, mójala, porque de lo contrario sería como aplicar champú sin mojar el cabello. Lo escuché en alguna parte, así que pongámoslos en práctica. Así como de manera jocosa pero inteligente, atesoremos todas estas preciosas enseñanzas que nuestra madre nos ha transmitido a lo largo de los años. Tanto en los aspectos prácticos de la vida doméstica, como en las lecciones de amor, sacrificio y cuidado de los demás. ¡Gracias! 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 Chicos, con este homenaje a todas las madres, los espero en los comentarios. Déjenme un me gusta y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!